Venga, hay bestias ¿Sabes? Prefiero enviarte bien para la comunicarme Como sale ahí en el mensaje A ver, con esto sería muy típico, ¿no? Bueno, la muerte, bestias, ¿no? Además, ya sabéis que a mí no me gusta realmente... Lo voy a hacer con molino Voy a hacer molino bestias, a ver si puedo A ver, que os sigo leyendo Un asadito con vinos Ahora estoy hablando de comer y de alcohol Sois unos alcohólicos Vale, me llevo esto Vendo esto Venga, me voy a llevar esto ya A ver, esto estará bien Porque después puedo venderlo Vale, pero ya que hemos dicho que vamos a ir a bestias Voy a empezar a llevarme bestias ya Mentirón Imagina los que le regalan 5.000 dólares A Arigam Place Eso sí que matan en la casa Yo creo que esos son ya gente Con papi ricos O que ellos mismos son ricos O algo así No me lo explico Que empiecen algo pa' tía Dice con apuestas en el destroyer Venga, para el siguiente Seguramente lo hagamos así Vale, vamos a... Lo voy a dejar así de momento Esto aquí Y esto aquí Ay, qué mierda Vale Empate me vale Ramaríe full últimos alientos No, no Han dicho Han dicho que quieren que juegue Bueno, te dejo de fondo Espero el vídeo Te va a echar, tío Vale, de ahí Me voy a servir cosillas, eh Congelo, vale Y el siguiente turno me llevo Esto y esto Y esto se lo voy a dar de aquí Si juegan el fin de semana Nos ponemos de acuerdo con Daniel Para que no tenga que usar la tablet Venga, perfecto Yo mañana y pasado voy a hacer stream igualmente Básicamente estoy haciendo stream todos los días La cosa es el horario La hora de hacer stream Eso sí que aún no lo tengo muy claro Vale, esto primero Lo vamos a dejar así de momento A ver qué pasa, vale Así tengo más hype Vale, vale Un buen vacío a punto con su chibi bien caliente Va como piña Yo tengo 33 y tampoco bebo He desperdiciado mi vida Pero nunca habéis bebido O no bebís ahora Porque yo antes me veía mucho Y ahora ya no bebo nada Llevo un año Un año sin beberme una copa de alcohol O sea, me enfermo De tomarme un whisky o Coca-Cola Oye, de momento no me han tocado los hicos A ver si Con bestias hacemos algo interesante Estás haciendo un gran trabajo Sigue así Sabéis que os digo Me voy a ver esto también Un speed lo menos Y una de all más Oh, vale ¡Ay, qué mierda! ¡Qué mojón! Me han dado una mierda gigante aquí, eh Yo tengo 19 Voy a cumplir 20 en una semana Carlos es el pequeñito Junto a NonRusia Vale, bien Ahora ya me ha pegado bastante bien Vale, bien Ese vuelve a caer ahí ¡Perfecto! Vuelvo al vicio Aguanta el sabrorisco Voy a intentar aguantar Mira, aquí tengo el segundo, eh Este lo voy a vender Venga, voy a subir ya ¡Ay, qué mierda! Vale, no me merece la pena vender nada yo creo Voy a seguir tomándola llena Porque seguramente me la vaya a dejar Podríamos tratar esto aquí Pero... Paso Este me va a burlo, ¿vale? Vale, de momento lo voy a dejar así A ver qué pasa Trazor, te dejo de fondo Que tengo que darle cariño al sabrorisco Igual, eh Yo estoy esperando el triple en el sabrorisco A ver si no lo sacan bien Pero de momento Con la mesa que tengo Aguantamos Aguantamos sin problemas Vale Vale, perfecto De momento bien, eh Con los... A ver, si realmente las pistas son buenas Mira, yo nunca he dicho que las pistas sean malas ¿Vale? Lo único que las pistas es como que ya las tengo ya Demasiado experimentadas Yo creo No debería de subir aún Pero... Voy a subir ya La cosa es que Esto vamos a ir aquí Esto me va a alimentar el nivel 4 Me la puede liar mucho, eh Con esto Pero de igual manera Lo dejo así como está, ¿vale? A ver si tenemos suerte ¿Cómo se nota que he entregado el fin de semana Y os ponéis aquí a hablar de vicios Y de alcohol Y demás Macho, sois unos viciosos He entregado el fin de semana Y os ponéis loco Nacho dice Yo tengo 22 Y hace 22 Que no tomo Sinvergüenza Bueno, a ver si me dan cosas Cojones Voy a llevar este Necesitaría el último saliento Bueno, este sí que me lo voy a llevar Sí o sí Ay, entonces no sé Para qué cojones Me he llevado este Pero bueno Vamos a ver Este ha sido Una cagada gigantesca Metérselo Vale, tiramos esto Esto aquí Esto Bueno, no Esto aquí no Esto aquí Creo que va a Murlocs Esto es aquí, ¿vale? Que me hagan espacio para esto Básicamente Y esto se lo voy a dar Aquí Madre mía Si te sacas partidas Sin perder Con el sable dientes Merece doble sub Vamos a ver si podemos Yo creo que es un juego complicado Vale, ganar A 40 a salud con esto Pero bueno Ya me han jodido uno Bueno, al menos Ya con lo que saca aquí No me pegues ahí, cabrón Me ha pagado ahí Bueno Joder, vaya limpieza Me ha hecho al final Pero bueno Nada, Rumi Me alegro un montón Uy, qué bueno Uy, qué bueno todo Me alegro que ya tengas el sub A Rumi Ay, estoy por subir, locos Estoy por subir Voy tú locamente para arriba Uy, esto tampoco Que bueno, me vale Me vale, me vale Voy a vender esto Y a vender esto No tenemos mala mesa, eh Cuidado Cuidado que no tenemos mala mesa Vale, lo voy a dejar así de momento La cosa es que va a robots Espero que no me la lié mucho Pero tenemos una mesa bastante decente Eso está raro, eh Ay, pégate primero Ay, has pegado con el culo Vale, eso me da igual Vaya mierda de mesa tiene este hombre, eh Comparado con la nuestra, macho Toma Olé Locos Buenísima, buenísima 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 Buenísima, buenísima Buenísima, chicos Buenísima Buenísima A ver si se mueren ya todo Y quedo 40 de esos Uhhh Ostia, yo quiero todo Quiero todo Este que me puede seguir sirviendo, eh Me sirve, me sirve Cuanto más grande Incluso este me sirve también, eh Ay, qué mojón Voy a ver si la ciclo un poco más A ver si con suerte Estoy vendiendo cosas muy buenas Estoy vendiendo cosas muy buenas Ay, qué mierda No me merece la pena yo creo que meter esto y esto ahora, eh Y aquí a la hidra, obviamente De momento lo voy a dejar así A ver qué pasa Tirro mezclados, eh Cuidado Lo dejo así, lo dejo así No meto la mamá osa de momento Ah, pinta mal esto Pinta mal Dependemos mucho de esto, eh Bueno, es que esto me puede reventar Me revienta Bueno, igualmente no le queda nada ya, eh Oh, nice, 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 nice ¿Algo caro? Oh, bueno Lo matamos igualmente Lo matamos Tus espíritus han cumplido con creces Parece que me has leído la mente Ay, 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 ay Los 100 Venados me guían Voy, 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 voy Voy, voy, chicos Que está la cosa caliente Ay, qué mierda me ha dado aquí Venga, el otro, segunda oportunidad Joder, vaya mierda, loco Vale, lo voy a dejar así Ahora os leo, chicos Tengo la mesa, tengo el juego calientísimo Tengo una maquinita caliente ahora mismo Ay, la cosa es que me va a costar La cosa es que por aquí no va a pasar a él Por aquí no pasa ¡Oh, qué bueno! ¡Oh, qué bueno! ¡Lol! ¿Lo estáis viendo? ¡Lol! Vamos a violar Madre mía, se va afuera Madre mía, chicos No he perdido nada, creo, ¿no? Bueno, Murlo Murlo sé que me la puedo liar un poco Qué putada que no me ha dado el maldito Goldring De dos, tío De dos no me ha salido ni un puto Goldring Eso sí que me jode Bueno, pues Murlox Estamos de aquí Dame algo, por Dios Te lo pido Esto lo debo liar en ese caso ¡Joder! Mano Ah, no Bueno, ahora sí se queda Ahora os leo, chicos Tengo la máquina caliente Podemos ganar ya, eh Con suerte Ay, pega bien Hidra Hostia, me ha jodido Me ha jodido, me ha jodido Me ha jodido, me ha jodido Me ha jodido, locos Me ha jodido, chicos Ahora vaya mojón Chicos, la partida perfecta Se me va en el último momento Joder No me haces mucho baño, vale Pero ya me jode, tío Estamos ganando todo Estamos ganando todo Joder, me ha desvirgado Me dedica el señor Nomo Vaya chufa Sí, va a ser Partida 100%, o sea Ganada honradamente Me sobran cosas de aquí, eh Esto me sobra Esto me sobra, tío Voy a dejarlo así, mejor Y es que esto es una mierda Esto es una mierda, ya Va a tener más veneno Mira, tiene este adorado Ya es cuestión que coja Vale, bien Mal, mal Mal, 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 mal Mal, a ver si se entienden ahí un poco Mal, 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 mal Vale Bien, bien, bien Está fuera Ay Está fuera, está fuera Está fuera, está fuera Dos Dos malditas Eh, Baxnash Tres O sea, me ha dado dos Me he dado dos Maxnash, loco Hostia, qué putada, locos Podríamos haber sacado la partida perfecta Con bestias Qué puta rabia Igualmente he tenido mucha suerte Vale, este último turno He tenido mucha suerte Me ha dado el Goldring Lo que no me ha estado dando en toda la partida Los tripletes, me lo ha dado ahora Me lo ha dado el terror, vale Me ha dado, eh Goldring Pero las dos veces que ha caído, eh Las dos veces que ha caído me ha dado Goldring Y después dos Maxnash O sea, locura, locurón, locurón, locurón Eh Mira, bro, te daré una sub Tío, me merezco esa sub Alex, tenés que ser Tenés que ser suscriptor del canal Si o sí Oye, pues No me esperaba para nada Ganar con este No me esperaba para nada Ganar con Con esto, eh No tenía mucha esperanza Pero bueno Dos Maxnash y un Goldring, eh Ha sido una puta locura, chicos He tenido la mayor suerte del mundo Pero Acordaros que después En nivel 5 He buscado dos Goldring De los tripletes Y no me ha dado ninguno Me han dado un zap Que lo he vendido antes Y toda la mierda Pero bueno Eh ¿Cuándo harás una partida privada? Siempre Al final del stream Juego con vosotros Espera mañana Dice Alex Venga, vale Ese bien de Razor parece de niño Me he puesto loquísimo Es que pensaba que íbamos a perder Esto En vez de tener los venenos Ya tenía El Tenía bastante salud Su Epiros con veneno Pero han llegado Mis dos Baigna con veneno Y se lo han comido Qué bueno, loco Me ha molado, eh Me ha molado Esta mierda Me ha molado mucho Ha sido gracioso Al menos, ¿no? Pues nada Me alegro Ni me lo creo aún No me lo estoy creyendo No me lo creo aún Gracias por ver el video.